Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami me tiene juzgado Na 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 You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Rompé, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe Rompé, rompe Are you right? Rompé, rompe, rompe Break it down Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Break it down Esco Mabuno se limita a la hora de romper su cun Un oscuro más caliente que el surra y cruz Enséñame si quieres la actitud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, mami, yo te bistro Sube ese temperamento, clame el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe, rompe Break it down Rompé, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Break it down Are you right? Rompé, rompe, rompe Break it down Rompé, rompe, rompe The way you move is out Rompé, rompe, rompe Break it down Tiempo, 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 tiempo